Amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes en Café Hugo, estamos festejando En esta parte ya tenemos varios segmentos de video que estamos haciendo y hoy estamos entrevistando precisamente, estamos conversando y platicando con Eder Espinosa quien entre muchas cosas ha sido el director general de tecnología de función pública, la secretaria de economía, tú cuéntanos todo lo que has hecho porque hoy en día en esta ocasión lo que estamos viendo es precisamente esta experiencia que nos Lleva a generar estos modelos de gobernabilidad, de tecnología, de transformación digital, bueno de la mano de un experto como es Eder y que tiene pues innumerables aparte de reconocimientos, premios que ha ganado, etcétera, pero pues cuéntanos Eder, ¿cómo has estado? Gracias, gracias Carlos y agradezco mucho la invitación en este espacio para poder compartir con todos tu audiencia, pues la experiencia que eventualmente he desarrollado durante 23 años en el servicio público, brevemente mi trayectoria nace cuando se instaura Procampo en 1994 Sí Y me tocó participar en la construcción de 17 centros de datos y la administración de la red de telecomunicaciones del programa de Procampo Posteriormente pues estuve en la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo En la SECODAM En la SECODAM Formando parte del grupo que pues emprendió el proyecto Compranet Ya Estamos hablando más o menos 1996 Sí, sí, sí Y de ahí pues yo fui de los fundadores pioneros de la unidad de gobierno digital Yo me separé de la Secretaría de Economía, de la Función Pública en el 2009 Después de haber desarrollado tanto Compranet como varios sistemas de alto impacto ciudadano Declaranet, GovMx, Servidores Públicos Sancionados, un sinnúmero de sistemas y de administrarlos y operarlos Claro Y pasé a la Secretaría de Economía como Director General de Informática del 2009 al 2012 Posteriormente estuve en la Financiera Nacional de Desarrollo brevemente por unos meses como titular también del área de Tecnología de Información Y recientemente en el mes de febrero del 2018 me invitaron nuevamente a tomar la Dirección General de Tecnologías de Información de la Secretaría de la Función Pública Me acabo de separar hace unos días, el día 15 de diciembre hice la entrega de mi cargo Y bueno, pues es una trayectoria de muchos años que me da gusto que me inviten y que pueda yo compartir la experiencia y la forma en la que yo he gestionado las áreas de Tecnologías de Información Sí, porque ahí principalmente tu experiencia, como ya le comentaste, pues te ha llevado a definir de muchas maneras cómo se administra y cómo se operan las áreas de Tecnología en entidades del gobierno federal Que son cosas muy distintas a lo que es un gobierno estatal o a lo que es un gobierno municipal Por la dimensión y la complejidad que tienen, como nos comentabas, desde Compranet, por ejemplo, la primera versión de Compranet Que en su momento tú tuviste ahí la oportunidad de desarrollar y operar Hasta en los últimos desarrollos que tiene la Secretaría de la Función Pública Como son esta parte de transparencia y datos abiertos, etcétera Entonces, hemos visto que has estado compartiendo en distintas redes sociales, en tus perfiles, etcétera Que los invitamos a conocer y que, bueno, obviamente están ahí disponibles ahorita en la pantalla Esta serie de documentos acerca de la seguridad de la información, del gobierno, de la tecnología Cuéntanos cómo has estado con esto Sí, mía, yo creo que la gran formación que tuve en la Secretaría de la Función Pública En el momento que arrancó Compranet en 1996 Yo creo que es lo que hace la diferencia Hay que tener oficio para ser funcionario Y hay que tener una visión de estrategia de negocio, aunque sea sector público Claro El verlo no nada más como un cargo y una cierta función la que hay que ejecutar Si no hay que apropiarse la función y las actividades como si fueran un negocio personal Y que le busquemos siempre el obtener valor Yo creo que esa es la gran diferencia y el paradigma que muchas áreas de tecnología Pues no han encontrado y se han mantenido meramente en la operación de servicios tecnológicos A diferencia de ver la manera de cómo influir en los resultados de la organización Y cómo dar valor agregado a los abonados y a los usuarios de las, en este caso, de gobierno Lo que es esta famosa dirección y uso estratégico de la tecnología de la información En los distintos ámbitos, sobre todo en gobierno Porque, como tú lo has podido experimentar a partir de esta trayectoria que nos cuentas La tecnología ha pasado de ser un, digamos, un solo habilitador de las funciones de la organización A ser un componente estratégico Donde si no tienes este control, esta visión de cómo mejorar todo el funcionamiento En este caso de la entidad gubernamental Pues básicamente estás perdiendo de foco bastantes cosas Sí, yo creo que el incluir dentro de la visión de las metas y de los objetivos estratégicos institucionales Es tomar en cuenta el componente tecnológico Precisamente para ver cuál es el costo del ejercicio de un programa O de una meta establecida de un proyecto En ese sentido, pues hacer el mayor beneficio al menor costo Y cuantificar el resultado en materia de eficiencia tecnológica Eso le aporta más valor al ciudadano Mira, por ejemplo, Compranet en sus inicios funcionaba como un proveedor de servicios de internet En 1995, 1996 se dio la apertura de internet a nivel mundial El primer sistema electrónico gubernamental fue Compranet Y la decisión que tomamos para poder ofrecer servicios de Compranet Fue funcionar precisamente como un proveedor equivalente a una telefónica O a un carrier o en su momento a proveedores que ofrecían este servicio Se hacían conexiones vía dial-up a través de modems Se hacían conexiones a través de internet Se hacían conexiones a través de enlaces privados Pero la apertura y la diversidad para poder tener acceso al sistema Era lo que para nosotros era una meta y un reto ¿Por qué? Porque el fin último era entregar el servicio a todo el país A nivel nacional, desde punta a punta Entonces, esa era una visión de servicio Cualquier otro pudo haber dicho Yo tengo mi servicio en internet Y pues háganle como quieran Y a ver cómo se conectan y a ver cómo le hacen No, nosotros pusimos todo un pool de modems Dial-ups B34 con velocidad de suficiente 54K en aquel entonces Con las principales unidades compradoras teníamos enlaces privados Dedicados para que el flujo de información fuera lo más rápido posible Desarrollamos una configuración multi-home Que eso es único o fue único en su momento a nivel nacional Donde la Secretaría tenía o tiene al día de hoy Dos clases C de IPB4 Propiedad de la Secretaría Con un sistema autónomo para poder anunciar estas redes A través del protocolo BGP Que es de frontera para la conectividad entre carriers Y entre centros de servicios de internet Y lograr también con ello El aprovisionamiento múltiple de proveedores de servicios de internet De carriers Se tenían enlaces con los principales carriers Y eso redujo en mucho Los tiempos de respuesta de conectividad a nivel nacional Ese tipo de iniciativas No las veo hoy día en muchas áreas o en muchos frentes Porque pues esa vocación o esa voluntad Y ese oficio de entrega de servicio Y de calidad del servicio Pues es lo que hay que promover Y hay que de alguna manera impulsar Sí, exacto Como dices La tecnología como ese servicio Que facilita al final La vida de los ciudadanos De los funcionarios públicos mismos Que están en estas responsabilidades Pero, por ejemplo De lo último que nos comentabas Que todo el 2018 O casi todo el 2018 Estuviste de regreso en la Secretaría de la Función Pública También estuviste haciendo Estos nuevos avances Sí Yo creo que la experiencia precisamente Del cómo hacer tecnología Yo tuve la base Desde redes de telecomunicaciones Y centros de datos Y logré crecer y escalar En posiciones y en responsabilidad Hasta ser director general De tecnologías de información Entonces digamos que toda la capa De distintos niveles De la ingeniería aplicada Pues yo la conozco La pasé La viví Y la dirigí En ese sentido Se me hizo muy lógico El documentar Claro Y hacer un informe Donde refleje pues todo el gobierno Que se debe de hacer en materia de tecnología De información Y su impacto en la organización Como aporta Al logro de los objetivos institucionales Mucha gente nada más puede recordar Pues el éxito de un programa Pero cuál fue el componente tecnológico Que logró hacer que ese programa fuera éxito Así es ¿Cuánto costó ese componente tecnológico? Quienes fueron los involucrados Tanto de áreas usuarias O áreas cliente Como de las áreas de tecnología Donde se aporta el valor Sí Donde el funcionario De cualquiera de estas áreas Sea área usuaria O área de tecnología Reconozca e identifique El valor que aportó A la institución Claro En el logro de un objetivo Sí Y eso pues se me ocurrió documentarlo Cuando estuve en la Secretaría de Economía Así es Desarrollé mis informes anuales Del 2011 y del 2012 El primer semestre Y bueno Lo estoy replicando ahora Con los 10 meses que estuve En la Secretaría de la Función Pública Y logré un informe Pues muy completo Muy robusto Y muy integral Porque ve tanto la parte administrativa De gestoría De proyectos Sí Y de presupuesto De tecnología eficiente Y a su vez El impacto Y el logro De resultados A través de los diferentes Proyectos que desarrollamos Sí Y que en este En este época de transición De la administración Etcétera Es muy valioso Porque Te dice exactamente En dónde estás parado En estos ámbitos Tanto administrativo Como operativo Y de desarrollo Para poder continuar De ahí Que ese luego Es uno de los faltantes Que tú en tus diversas experiencias Recibiendo áreas de tecnología Pues en muchas ocasiones No lo encuentras Sí Definitivamente Es muy importante Que se documente Que se deje una huella Claro De los De los antes Y del después Normalmente Cuando uno ingresa A una área De tecnología Pues hace un diagnóstico Identifica cuáles son Las brechas Que hay que cubrir Sí Pero muchas veces No son prioritarias Las acciones Hacia sistemas legados O hacia sistemas Que ya tienen Cierta historia Sí Y que los mismos usuarios No te piden Soporte O no te piden Un mantenimiento mayor Para poder Continuar O darle vida A la evolución Tecnológica Del sistema Sí Y es un grave error Porque los sistemas Son vivos Son sistemas Dinámicos Que se deben De actualizar Sin O con Requerimiento De usuario Claro Y eso es lo que Me he encontrado En las áreas Donde yo he estado Donde los diagnósticos Que hemos desarrollado Pues nos hacen Muchas áreas De oportunidad Para modernizar Para poder Transformar Para poder Actualizar La tecnología Que tiene La institución Y que eso Pues aporta Un valor Impresionante Claro Claro Porque como Lo comentas Los sistemas Son entes Vivos Que si no Los están manteniendo Al final Se vuelven problemas Seguro Son hoyos De seguridad Son este Seguro O simplemente Están ocupando Procesamiento Y espacio En los recursos Limitados Que son estos Procesadores Entonces La verdad Es que Si lo creemos Que Esa necesidad De documentar De tener Al Digamos Estos inventarios Que muchas veces No existen Que definitivamente Nos Hace Falta Tener Este panorama Completo De que Está sucediendo Si definitivamente Uno tiene Que Pues ser Ser el dueño De tu negocio Y uno Tiene que Ejercerlo O la función De director General De tecnologías De información En el sector Público Se tiene que Ejercer Como si fuera Un negocio Propio Donde Si tú te Levantas Y vas a Trabajar Pues estás Ganando dinero Y si no vas Pues no ganas Dinero Entonces es En ese mismo Enfoque Tenemos que La gente Los que toman Las direcciones Y las áreas De tecnología Deben de verlo De esa forma Precisamente Para siempre Promover El cambio Promover La disrupción El utilizar Nuevas tecnologías El arriesgarse Y aventurarse En hacer Bien las cosas Y en innovar Exacto Es el principio De la innovación Es tomar el riesgo Tomar la iniciativa Con el fin De mejorar Al final La entrega De servicios Les voy a compartir Cuando yo entré En el 2015 A la financiera Nacional de desarrollo En el diagnóstico Que desarrollé Al inicio Me encuentro Con un sistema Corbancario Y con sistemas Satelitales Alrededor de él Pues Terriblemente obsoletos Prácticamente Desde cuando era Banrural Banrural Ya de 15 o 20 años Atrás Y obviamente Eso te consumía Unos recursos De infraestructura Altos Se pagaba Un outsourcing De centro De datos Alto Con cantidades Importantes Y bueno No fue más que Una decisión Estratégica El hacer La actualización Tecnológica De todos los Aplicativos Relacionados Al corbancario Y el haber Hecho eso En no más De cuatro meses Le representó Una economía En recursos De costos De operación A nivel De infraestructura Procesador Memoria Espacio en disco Etcétera De más De más del 40% Sí Que al final Muchas veces No lo Precisamente No lo medimos Porque no tenemos Esas líneas De base De un diagnóstico Bien hecho Una documentación De cuáles eran Los costos Administrativos Porque estamos Acostumbrados A que si funciona No le muevas Cuando deberíamos De verlo De si funciona ¿Por qué funciona así? ¿Cómo podría Funcionar mejor? ¿Cuánto me cuesta Que funcione así? ¿Cómo podría Yo reducir El costo Para que siga Funcionando Y funcione mejor? Y es una cuestión Precisamente De actitud Y de Y de entrar A los temas Y a los problemas Con ganas De modernizar Y de mejorar Así es Si se Lleva la contabilidad De cuánto Se gasta Por sistemas Satelitales A sistemas Core O por actividades Manuales Por no tenerlas Automatizadas Es una cantidad Impresionante Claro Cuando yo entré A la Secretaría De Economía El presupuesto Era de 120 millones De pesos Al generar Toda una Estrategia De transformación Todas las economías Que se iban dando En las distintas áreas De recursos materiales Recursos humanos Proyectos De áreas sustantivas Se fue Generando Porque se tenía Cuantificado Y se le fue dando Al área de tecnología Que era la generadora De economías Bueno Esas economías Elevaron El presupuesto A casi 400 millones De pesos En dos años Año y medio Entonces Se cuatriplicó El presupuesto Por hacer Simplemente Una buena práctica Entonces aquí Pues la invitación A todos los responsables De las áreas De tecnología Es que se aventuren A hacer Las buenas prácticas A modernizar Los sistemas A no dejar Que los sistemas Se vuelvan obsoletos Y se pierdan En el olvido Y que Pues porque No hay gente Calificada O porque ya se fue La gente Que conocía El sistema Pues ya nadie Le mete mano Al sistema Y yo creo Que todas Esas prácticas Que son naturales Y que son De lo más Básico En la gestión De tecnologías De información Son las que deben De tomarse en cuenta Claro No nada más Hacia adelante Sino Hacer que la organización Y que con lo que se tiene Funcione de la mejor manera Al menor costo Muy bien Pues bueno Hay muchas cosas Que platicar todavía Porque Esta experiencia No solamente nos deja Estas guías Que nos estás dando Para la Operación Y la conducción De la tecnología En las distintas áreas De gobierno Sino Bueno Ya nos contabas Pero yo creo que Eso merece Otro Otra sesión Donde nos platiques Acerca de Cómo has visto Esta evolución Desde que Se hacían sistemas Cliente servidor Etcétera Este Que es muy valioso Porque Han pasado No más de 20 años Pero la tecnología Ha cambiado tanto Que parece Ficticio Sí, claro A mí me tocó El haber desarrollado En el área De la Secretaría De la Función Pública El de Claranet En una En una versión Cliente servidor Sí, que se hacía La televisión Con discos Se hacía con discos De tres y media Y se hacía también En papel Después Se transformó En el 2005 Se transformó En una versión Web Y bueno Recientemente Están O al menos Dejé Las bases Para poder hacer Una nueva versión De Claranet Con base A un marco De referencia De arquitectura Empresarial Sí Tomando en cuenta Lo último En tecnología Como bien lo comentas En contenedores Microservicios Y con Soluciones Que puedan ser Fácilmente Operables En la nube Ya sea una nube Pública Una nube híbrida O una nube privada Claro Entonces Esos legados O esos documentos Son los que Los que aporté Así es Y que Precisamente Son Buscar Que las dependencias Estén a la vanguardia Tecnológica Y que ofrezcan La mejor calidad De servicios Así es No nada más En el diseño De los trámites Y servicios Por sí mismos Sino en la gestión Propia De la tecnología De información Claro Pues este Tenemos un Un gran tema Pero bueno Tenemos un espacio Limitado Pero sí Dinos cuenta Destacar un Un tema También adicional La función La función pública Por su propia naturaleza Es una dependencia De alto valor De contenido De información Confidencial Reservada Sí 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 Porque pues Realiza Realiza investigaciones Realiza auditorías Sí Y realiza una serie De acciones Para el combate A la corrupción En ese sentido También desarrollamos Un sistema De gestión De seguridad De la información Sí 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 Que nos lo Muy Muy amplio Sí Que yo quiero destacar Precisamente Porque fue Tomando las mejores Prácticas De la metodología Desarrollada Por el gobierno De Israel Por el framework O el marco De referencia De De ciberseguridad Del gobierno De Estados Unidos Y por También el marco De referencia Del gobierno Mexicano Desarrollado También por Por la propia Secretaría De la función Pública Tomando en cuenta Estos tres documentos Apoyados en ISO 27000 En COSO De COVID Prácticamente Se desarrolló Toda una metodología Para identificar Todas las áreas De riesgo Sí Físicas Manuales Sí Electrónicas Sistemáticas Etcétera Y Identificarlas Y Tomar acciones Para reducir Los riesgos O minimizarlos Este documento También es un gran logro Para la secretaría Y yo creo que puede ser Un marco de referencia Un referente Para que Los directores Y los titulares De las áreas De tecnología Se acerquen Con las áreas Con el responsable Ahora De la Secretaría De la Función Pública Y que puedan Conocer El desarrollo De cómo Se elaboró Este Trabajo Que yo creo Que yo creo Que es tan Completo Y tan amplio Que no hay Institución Que tenga Un sistema De gestión De seguridad De información Tan completo Como el que se desarrolló Estamos dejando Estamos dejando Están apareciendo En pantalla El contacto Con Eder Porque es Muy interesante Todo esto Que nos cuenta Sobre todo En la Esta experiencia Este marco De referencia De seguridad De la información Yo creo que es Como dices Único En el ámbito Federal En el ámbito Incluso de México Yo me atrevería Incluso a A ver En otros países También Y además Es muy necesario Dados Los riesgos Que constantemente Están creciendo Para la Protección De la información Sí Sobre todo Que ya La protección Perimetral Y lo tradicional En materia De seguridad Ya no es suficiente No, no, no Uno tiene que tener Visibilidad Y elementos De control Para poder Supervisar La seguridad Y el flujo De información Tanto en la red Privada De la organización Como en el ámbito De internet Entonces se debe De invertir Es la mejor inversión Que puede hacer Una entidad O una dependencia En materia de seguridad Sí, sí Porque las brechas Siempre tienen El problema Una de Detectarlas Pero a veces Es difícil Detectarlo Pero sobre todo Los perjuicios Que ocasionan Estas brechas De seguridad A veces son invaluables Cuando se trata De dinero Digamos Tenemos un monto Pero cuando se trata De datos personales De información confidencial Estamos hablando De que no es cuantificable Entonces La inversión Que damos en ellas A veces Claro Y aparte Pues es ir también A la vanguardia Y pues si no De la mano Un paso adelante O el menos O el menos Del paso atrás Con todos Los ciberdelincuentes Sí Que están De exprofeso Dedicados A cómo obtener La información De manera Ilegal ¿No? Entonces pues El tener Infraestructura Procesos Y tecnología Y tecnología Que te permita Habilitar Áreas De seguridad De la información En las organizaciones Y que constantemente Estén monitoreando Y dando resultados De valor Para la organización En cuanto a la defensa Y a la protección De datos personales De datos confidenciales De reserva De información Sí Y de acceso Tan sencillo Como puede ser Desde un teléfono celular Pues ya es tan común Compartir documentos Por Por mecanismos De chat Sí De comunicaciones De comunicaciones Por Whatsapp Por Whatsapp O por cualquier otro medio Telegram Lo que sea Y ahí es una fuga De información Impresionante Claro Un expediente De una investigación Se puede fugar por ahí Así es Entonces hay que tomar medidas Precisamente Para que eso no se dé Contro Perfecto Pues como Ya vieron amigos Hay muchos Muchos temas Que podemos platicar con él Y seguramente Vamos a estar platicando En otras ocasiones Pero pues ahorita Agradecemos mucho Estar con nosotros Vamos a estar Demolestando Como les digo Estamos compartiendo Sus formas de contacto Ya nos irá comentando Acerca De estos casos Particulares Que no podemos Agotar En esta sesión Pero pues muchas gracias Nuevamente No yo agradecerles A ustedes Este espacio Me encanta La idea De colaborar Con ustedes En la difusión De las buenas prácticas De tecnología En gobierno Y bueno Creo que la experiencia De 22 23 años Que he formado Pues puede colaborar Y ayudar A que los titulares Y los responsables De las áreas De tecnología Se aventuren A modernizar Y hacer tecnología En toda su expresión Así es Y que a los integrantes De las áreas De tecnología Siempre encuentren El valor agregado Que aporta Su trabajo A los resultados De la organización Es muy importante Que eso lo compartan Que lo apropien Y lo compartan Con sus familias Que reconozcan Sus horas De desvelo Sus trabajos De fines de semana Pero que eso Lo demuestren A través de Documentos Que estén Reconocidos Y que estén Avalados Por la más alta Autoridad De la organización Claro Pues nuevamente Muchas gracias Muchas gracias A ustedes Por vernos Por sintonizarnos En su red favorita Red social favorita Y pues estamos Al pendiente Ya saben Cualquier comentario Está en nuestro Twitter Está en nuestra Página de Facebook Están obviamente Los comentarios En este canal De YouTube Y bueno pues entonces Y sobre todo Bueno sigan la revista Vamos a estar también En la revista Viendo algunas cuestiones De los que nos ha comentado Eder Y bueno Están al pendiente Las diversas actividades Que estamos haciendo En UGOP Porque Pues es nuestro interés Como lo hemos visto Pues difundir Estas buenas prácticas Muchas gracias Muchas gracias Eder No hombre gracias Carlos Entonces estamos ahí Saludos a la audiencia Y pues encantado De estar con ustedes Bien Nos vemos Hasta luego Hasta luego Te quiero Te quiero Te quiero Gracias.